¿Cuál es el canal? Vamos a cambiar, porque llevamos ya kilómetros y kilómetros de estado para llegar y tomar las enezucas Está rodado, ¿eh? Sí Sí, sí, está rodado Y ahí tenemos el canal a nosotros, seguro No, no, no Ya travesemos los de abajo ¡Bien quieto! ¡Bien quieto! ¡Bien quieto! ¡Bien quieto! No, por aquí nosotros vamos, ¿no? ¡Bien quieto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.